Espera al mejor equipo en el campo. No se alejen de sus pantallas, el instante Manchester City enfrentará al Inter. Cada temporada futbolística esperamos por un par de días especiales que el calendario nos brinda. Uno de esos es el día en el que se disputa el torneo más prestigioso del fútbol europeo. La UEFA Champions League hoy estará entregando esa orejona. Hoy estamos acá en el Olímpico Ataturk en Estambul con Mario Kempes, Fernando Palomo, para vivir de una ocasión especial en cada temporada del fútbol europeo. Manchester City enfrentará al Inter. ¡Cuánta emoción y qué nervios para los dos equipos! En la final de la UEFA Champions League, ni más ni menos. Pero acá hay que controlar la emoción, hay que ser muy inteligentes, cautos, fríos, para poder definir bien el partido. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Hoy Ederson Santana en el arco. Aymeric Laporte trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Estarán atacando con Erling Brown-Holland. El Inter Herrera le dio los grandes títulos europeos de los 60 al Inter. Tuvo que llegar una figura muy similar a la de Herrera para que volvieran a conquistar el gran profeo europeo. José Mourinho se los dio en aquel año en el triplete, ¿te acordás? Sí, grandes clubes, muy fuertes en las ligas locales, pero digamos en Europa, andaban un poquito así, flojo. Pero bueno, han tenido la suerte de encontrar dos grandes entrenadores que lo ha llevado otra vez a la cima del fútbol. Acá los tienen a los titulares del Inter. Se viene la cancha Millian Skriniar, que trabajará junto a Stefan De Frey en la defensa. Varela saldrá con Enric Mistarian en el medio campo. Arriba, Edwin Chico, titular, y formará con el Torito, Lautaro Martínez. Don Fries, y este es Chico, cambian de posición. ¡Gola la va a tener! Nathan Ake. La prensa no ha dejado de seguir a Kevin De Bruyne con total razón. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. A ver si esto trae peligro. Kevin De Bruyne. ¡Gusto! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Y la Champions tiene al City por ahora pintándolo de celeste. Manchester City arriba en la final. ¡Gol! 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 Kaya Walker Este es lateral Walker Buda y Colomucha Están viendo qué hacen con la pelota Quizás se hace mudo Bueno, intervención ahí para alejar peligro Lautaro Martínez Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo Ahí va Varela Salamoglu 2-3 con la bocha 2-3 Ahí va el Armenio Mestarian Están abajo en el marcador No piden de la concentración Esto es importantísimo Jack Grealish Estupenda la acción para quedarse con el balón ¿Quién recibe Grealish? Gundoan Ha pegado con todo Le dio con unas ganas terribles Pero le faltó puntería Era el de la tranquilidad Por eso la carita en el banco Les regaló los pelotas El crédito en el banco Siempre hemos dicho Que los arqueros Tienen que tener cuidado La pelota Este se descuidó La regaló Que contentos Se los vean los del banco Porque su equipo Está dando espectáculo Y con esto la pizarra Dos a cero Jip Grealish Corre bien Juega Pudel Holland la va a tener ¡Hullan! ¡Gol! 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 Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada En un punto Si bien el estilo No es perfecto El arquero No hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar Nueva ¡Gol! 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 Los rivales solo lo tocan cuando lo sacan del medio, ¿no? El City no lo pueden frenar. Lautaro Martínez. Este es Eko. Ahí se lleva la pelota regalada. La verdad que para tener la pelota como el Manchester City, ninguno. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. ¡Se viene! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Qué increíble! ¡Qué pedazo de balón! Señores, volvemos al Tiki Taranga que resulta imposible de hacer. La verdad que quedó el sangre fría, porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. Dos minutos le están añadiendo el compromiso. Mixtarian defiende bien para recuperarla. Con este siluato, nos vamos con ellos al descanso. Y aquí está ya, nos ponemos las pilas. Comienza la gran final de la Champions. A ver si esto trae peligro. Kevin de Bruyne. ¡Gundon! ¡Ahí está! ¡Lido al Champions! ¡Mictarian! ¡Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson. ¡No estuvo nada mal, Marito! Es increíble. Si no consiguieron el empate neta, olvídate. ¿Quién recibe el empate. ¿Quién recibe a Grele? ¡La puede clavar Jola! ¡Le ha pegado con todo! ¡Le dio con unas ganas terribles! Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Mixtarian. Ahí la tiene, le tiene que llegar a la pelota Buena, boche de Misterian No lo deja pasar, se queda con la pelota Walker Con Foden De Bruyne Esa pelota es perdida por De Bruyne No hay más centro gracias a Walker Holland la va a tener Juega Foden Un respiro de alivio Gracias esta recuperación Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Rodrigo Kevin De Bruyne se junta con la pelota Jack Grealish Holland la va a tener Crona atajada Ahí la jugaron corto Ha sacado bien en el momento indicado Increíble, no lo pueden superar Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Fenomenal De Bruyne para romperle la cadera al rival Le queda todavía media hora El compromiso Ilka y Bundohan Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Ahí están buscando el contraataque Jico Mirá como lo supera, esto promete El centro Buen despeje Parecía bueno el centro Nathan Ake Kevin De Bruyne se junta con la pelota Erling Brod-Holland Qué buen servicio Lo deja de sacar el gol Pero este avance No termina en nada Ilka y Bundohan Se cruza ahí con el cuerpo En 20 minutos Se termina todo Tiene problemas el Inter Para quedarse con el balón Ola lo va a tener Ojo que se anima Ola de su chance Llega bien para tapar Se queda con el balón De nuevo en su propia área No queda casi nada Para que el partido termine Definitivamente el fútbol Es un estado de ánimo Lo están corriendo Todos los chicos del City Bueno cuando uno ve Un equipo como este Que no ha cometido errores Que ha jugado de la misma ladilla Que ha manejado los peores Y tiene estos goles Está clarito que el resultado Iba a ser escribible Equipo contrario Bien gracias Me voy a la ducha Y ahí está el equipo Agazapado esperando el contrario Con lo que cuesta tenerla La pierden Esta puede ser buena Para la contra Ahí están buscando Aprovechar la ocasión Hasta acá Llegó nomás El contrataje Y el Caigún Dugan Toca para Polen Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego Este partido Cuando le quedan 5 minutos Parece que ha definido Mister Arian Gol Este gol me parece Que es solo para maquillar El resultado A no ser que empiece El partido a cero Esto da lo por terminado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A este equipo A este equipo le está gustando Demasiado mover el balón De un lado a otro Juega Foden Atención con el paso Tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica Es decir que ha usado también Y ya hemos visto Que era un golazo Este partido Va a tener todavía Más goles 5 a 1 Se acaban de poner Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Se puede venir La contra Ojo Juega Foden Ahí está el disparo Se viene Con esa fuerza Y esa convicción En el disparo Se convierte El tiro de larga distancia En un verdadero golazo No me cabe la menor duda La satisfacción que se ve En el banco Después de este gol Se viene Se viene Se viene El pitazo final A su lado El pitazo final El soñado pitazo final Campeones Díganlo fuerte Grítenlo Campeones Que razón Ya sabemos Realmente No sabían La hora De que sobraran Sin rato Y este llegó Un gran cierre De una temporada Espectacular Han levantado Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora Todo cierto No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar Algo Recordar Todo lo que han sufrido Para llegar acá La duda Que se centraron Sobre este equipo No En este momento No lo piensan Fernando Este es el momento Todos los festejos Este momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que Están demostrando Además Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No Mucho menos Esto dentro de Media horita A lo mejor se acuerda Ahora Nada de nada Ahora Todo lo que viven Es de los papelitos De la música De los cánticos De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tiene Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olvida Que esto no lo han hecho Solo No Ni mucho menos Yo creo que He tenido Esa compañía Que todo equipo Necesita Que es la hinchada Y ahora Le toca a ellos También festejar Y vaya Se van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá La Copa El club Y sus hinchas La postal Que quedará Como el recuerdo Magnífico De una gesta Maravillosa De negación Que esta es La foto Que ellos han intentado Sacarse muchas veces Y recién Hoy Lo han podido conseguir Y aquí está ya Nos ponemos las pilas Comienza La gran final De la Champions A ver si esto trae peligro Kevin de la Marina Good one Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es maravilloso Lo que acaba De hacer Edelson No estuvo nada mal Es increíble Si no consiguieron El empate en esta Olvidate ¿Quién recibe Crélez? ¿La puede clavar Jola? Le ha pegado Con todo Le dio con unas ganas Terribles Pero le faltó puntería Le regaló la penaltia Oren Pellinger ¡Gol en la patina! ¡Gol en! ¡Gol en el 7! ¡Gol en el 7! ¡Gol en el 8! ¡Mister Ian! ¡Gol! ¡Gol en el 7! ¡Gol me parece ¡Juego a poder! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuega Foden! ¡Ahí está el disparo! ¡Se viene! ¡Sópedazo de zapatazo que clavaron! ¡Sópedazo de zapatazo!